No, pues aquí, aquí todo relax, mi choche. Te llamé, compa, porque tú eres compa de la infancia y sé que eres Policía Federal. Te vi en el video ahí manifestándote acá. ¿Qué pasó, mi choche? ¿Aún no bajas de peso, cabrón, y eres Policía Federal? Sí, sí. No, la neta, choche, no es por tirarte mala onda, pero yo estoy del lado del presidente, la neta. Porque la neta, es que se están pidiendo muchas mamadas, o sea, si quieren entrar a la Guarda Nacional, pues bajen de peso, no se droguen, ahí la mitad salió drogado, ahí con marihuana y otros estupefacientes, ¿qué pedo? Sí, mi choche, yo me acuerdo que, sí, sí, lo reconozco, yo te induje a que fumaras weed, pero estábamos morros, no sabía qué ibas a hacer de la Policía Federal, pinche choche. Bueno, fue un gusto verte y te mando un saludo ahí, baja de peso, cabrón, para que eres a la Guarda Nacional. Y deja de andar ahí de, güey, te están manipulando, baboso, chechoche, adiós. Estaba hablando con mi compa, el choche, es de, amigo de la infancia, se mudó allá a la capital, y ahorita está de Policía Federal, y vi en los videos que ahí se andaba, este, ah, pobre choche manipulado, apenas terminó la primaria el güey, se creó Policía Federal el vato. Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté. ¡Santo patrono de los jodidos! En este video hablaremos, pues, de esta trifulca, de este pinche desmadre, este, un sector de la Policía Federal se reveló, se reveló. Y uno diría, ah, cabrón, pues, ¿por qué se revelaron? ¿Qué pasa? Están enojados porque dentro de 18 meses se va a desaparecer este cuerpo policiaco, este, y los policías están enojados porque, no, unos no quieren entrar a la Guardia Nacional, pero nadie los obliga, o sea, nadie los obliga a entrar a la Guardia Nacional, y dicen, pero queremos prestaciones, queremos esto, no queremos la prueba del polígrafo, o sea, pues, ¿qué están escondiendo policías federales? Este, ¿no quieren que les hagan exámenes médicos? Policías federales, ¿no quieren que les hagan exámenes médicos? ¿Cómo el choche, que está bien barrigón, va a alcanzar al Brian? ¿Se han visto a los Brian, a los, a los Byron, a los, a los ladrones? Este, regularmente los puedes identificar usando una playera de la América. En serio, ¿cómo un choche, como un gordito de la Policía Federal, va a alcanzar al Brian? Si están todos escuálidos por fumar tanta piedra. ¡Jamás los alcanzas! Jamás vas a alcanzar a un breatan que fumó piedra, compa, no más, jamás. Ni las balas alcanzan al Brian que fumó piedra, después de robar una radio. No puede ser. Pero bueno, escuchen, escuchen lo que piden los policías federales. Entiéndanlos, son policías federales. Este, un gran discurso, una labia increíble, pues por supuesto no van a tener. Son policías federales. Este, escuchemos, chéquense qué ridículo es, no puede ser, escuchemos. Porque hay que darle voz a los policías, ¿eh? Una cosa es echarles mierda, como yo les lo estoy haciendo, y otra cosa es ignorarlos. No, yo en este video, en mi canal, le voy a dar voz al Policía Federal. Escuchen a mi amor de policía. El discurso que se manejó hoy sobre esta... No, no es de una manera pacífica. Esa forma de referirse a nosotros es para provocarnos... Carlos, a ver si es posible preguntarle a este policía federal que está dando declaraciones por qué hoy sí se hacen estas manifestaciones contra el gobierno federal y no en otras ocasiones con gobiernos como Peña Nieto o como Calderón, porque de eso también decían mucho los mandos altos, que ahora sí y antes, ¿por qué no? En poder continuar como darnos de baja. Al acumular cuatro faltas seguidas se nos da de baja. O sea, no puedes acumular ni siquiera un enunciado decente. Y dice que cuando tengo cuatro faltas, pues no, y mejor dos. ¡Ay, canijos! No quieren probar el polígrafo. No quieren pruebas físicas. ¡Son policías! Hasta los barrenderos les hacen pruebas físicas. No quieren pruebas físicas. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con esos policías! Y se me hace increíble que los medios de comunicación, Foro TV, Televía TV Azteca, Grupo Imagen, como si fuera una pinche rebelión, como si fuera golpe de Estado. ¿Qué está pasando? ¡Están en contra de AMLO! ¡Son un puño de policías federales con sobrepeso! La mayoría y algunos no quieren pruebas médicas porque pues tienen drogas en su sangre. O sea, ¿sí me entienden? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en México, maldita sea? ¿Por qué esta gente se deja manipular? ¿En serio son tan tontos? ¿En serio en México hay policías tan tontos que se dejan manipular? Y espérense, chequen lo que dice este sujeto con labia increíble. Chequen lo que dice, porque quiere a Calderón. ¡Ya salió el peine! ¡Ya salió el peine! Quieren devocer a Calderón. ¿Qué quiere Calderón? ¿A dueñarse de la Policía Federal para hacer un golpe de Estado? ¡Qué chingados! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es muy obvio lo que pasa a humanos infelices. ¡Maldita sea! Y todas las señoras que no usan Internet, que ven la tele, ven eso, seguro piensan, ¡Ay no! ¡Ay no! AMLO está haciendo mal las cosas, los policías ya se les revelaron. ¡Ay no! Yo voté por AMLO. Están malinformando a las personas. Están cambiándole el chip a las personas. Quieren poner a las personas en contra del gobierno. Es increíble lo que pasa a humanos infelices. Y la verdad, aparte de amputarme, me alegro, me alegro, porque todas esas pendejaditas que pasan son las patadas de ahogado de un pinche régimen corrupto que aún quiere sobrevivir. A base de estas pendejadas, a base de usar a pobres personas, en este caso, a los policías federales, que como pueden ver, no son las galletitas más ricas de la panadería. ¡Maldita sea! ¡Qué analogía tan pendeja! Pero bueno, sigamos escuchando. Chequen cuando dice que quiera Calderón de líder sindical. Chinguen a toda su... Escuchemos. Serían dos. Serían dos. Si les da de falta en lo que es la Guardia Nacional, pero no en Policía Federal. Sí, se nos está dando faltando como Policías Federales, se nos está dando faltando como Guardia Nacional. ¿Qué disesual tomando? ¿Qué disesual tomando? No dicen nada. ¿No dan nada? ¿A qué hora lo van a llevar? Estamos esperando a las personas para que se lleve a cabo los... Oigan. ...hoy mismo. Igual, 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 si me lo permiten, compañeros, queremos hacer una invitación al expresidente Calderón para que sea nuestro representante sindical. Por favor, por favor, por favor, seguimos la presencia del expresidente Felipe Calderón. Para que él nos represente como líder sindical. No es político. No es político. Nosotros sabemos que no es política. Permítanme. Nosotros sabemos que no se trata de algo político. Sí, sí es político. Simplemente, simplemente... Sí es político, Policía Federal. El punto es que tu cerebro está tan chiquito que no entiendes que te están usando. ¿A él y a todos los demás? ¿Chem cuando dijo Calderón y los demás? Eh, no. No, espérate, no. Ni a ellos se pueden de acuerdo. ¿Quién está atrás de esto? El Cotton Head, eh, Amblo, Sweet Cotton Head, dijo que hay mano negra. Obvio que hay mano negra. ¿Quién está atrás de estas personas con... con... con más necesidad de micrófonos que... que neuronas, ¿verdad? ¿Cómo ven, hermanos infelices? Hay que terminar de escuchar a este pobre infeliz. Que como ellos han hablado de que nosotros somos corruptos, queremos que una persona que ha estado... Justamente, este... ya el Secretario de Seguridad dio un... a las once y media tuvo una reunión, un miti, por así decirlo, donde dijo que de hecho, algunos de los... estos integrantes estuvo en la cárcel por secuestro. Según eso, uno de los, este... líderes de este grupito estuvo años en la cárcel por secuestro. Y ahora dice, es que no somos corruptos. Pues si no quieren la prueba del polígrafo, no quieren pruebas físicas, y aún así quieren ser policías, y su pinche nieve, ¿de qué la quieren, compa, eh? ¿De una vez conseguimos escorts? ¿Qué más quieren, policías federales? ¿Qué más quieren? Como si fuera un... como si hiciera un trabajo perfecto, increíble. No puede ser. Manipulados. Manipulados. Esto es triste. Es triste. Hay que darle a los últimos segundos que esté infeliz. Siempre del lado de la policía federal. Nosotros no pedimos eso, eh. No, 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 no. Nosotros no pedimos eso. No, hermano. No es movimiento civil que nos estén apoyando y que digan... ¿Movimiento civil? Pero si son policías federales. Movimiento civil. Pero si son policías federales. No son... Bueno, si son civiles en el... Pero bueno. Ay, cabrón. Hay mano negra. El señor... El señor... El señor presidente se capta y diario sus conferencias. ¿Cuántos kilos de más le ven a este policía federal? En unas carreritas. ¿Ustedes creen que alcanza el Brian? El... No. Aunque el Brian se ha robado dos garrafones de agua de 20 litros llenos, este sujeto no lo alcanza. No alcanza el Brian con dos garrafones de 20 litros de agua. No alcanza. Y miren. Y es policía federal este, compa. Vean nomás sus cachetes. ¿Se sienten seguros, compa? ¿Y no quieren que les hagan pruebas médicas? ¿Con qué razón este sujeto debe tener hasta diabetes? Por amor de Dios. Ay, maldita sea. Me enojé, me enojé, pero... Qué divertida es la política, ¿verdad? Ja, ja. Yo fui Maka La Keshe. Comparte este video. El pinche silencio nos está matando. Haz bulla. Levanta la voz. Queremos paz en México. Queremos paz. Compone este video. Suscríbete. Dale like. Yo fui Maka La Keshe. Tóquense los glúteos. Adiós.